Que se nos apoye porque hemos sido objeto de persecución de parte de la policía. Cierto es que estamos sin la licencia que correspondería para trabajar, pero somos padres de familia y necesitamos trabajar y quisiera que nos ayuden de alguna manera. ¿Cómo podemos hacer el curso en el sindicato que nos dijeron que ya estaba por comenzar? No ha comenzado, pero nosotros necesitamos seguir trabajando y no sabemos cómo hacer ni a quién acudir. Estamos buscando la persona, a quién compete esto, que nos ayuden, porque estamos jodidos todos porque los mismos dueños de volquetas no han podido conseguir otro chofer, porque chofer tipo E no hay, no ha habido ascenso, hay chofer tipo C, muchas personas han hecho el curso, pero chofer tipo E no ha habido. ¿Ustedes son tipo C? Nosotros somos tipo C, que ya hemos hecho los primeros cursos hace cinco años atrás y que no se ha podido realizar los ascensos y estamos aquí. Tenemos muchos años, del 2001, incluso 2005 y no hay ascenso, o sea, esto es nuestro sustento que llevamos el pan de cada día a nuestras casas. Poco de tiempo que nos dejen trabajar hasta que por el momento hayan los cursos aquí de ascenso. Nosotros también necesitamos trabajar, o sea, nosotros no estamos robando, no estamos haciendo nada de malo, simplemente nosotros queremos trabajar hasta que por el momento se abran los cursos aquí, porque no es justo que en otros lados hayan y aquí no. O sea, eso es lo que nosotros pedimos, un poco de apoyo de la policía. ¿Mañana hay una reunión? Mañana tenemos una reunión, o sea, nos invitaron a una reunión en Aturi, San Francisco, para ver si podemos llegar a algo. Y lo más duro es la multa, o sea, la sanción que nos ponen, son 10 puntos a la licencia, son como 700 dólares de multa que debe uno pagar como dueño de la licencia, y son siete días que va presa la volqueta. Entonces yo pienso que a nuestros jefes eso no les gusta y nos pueden hasta sacar el trabajo y buscar otro chofer. Entonces, nuevamente hago la invitación a todos los compañeros que tienen la licencia tipo C para hacer más gente, para que las autoridades de aquí, de Pastaza, no les gusta.